Es un cambio al 100% con la viabilidad que era antes, era huecos, era lodo, pantano, el camino de llorar. Se hacía acá en la parroquia Puerto Murialdo hora y media, dos horas, era bastante dificultoso y es un cambio totalmente con la vía asfaltada allá. Como persona usuaria y loretana de acá del Cantón Loreto, pues me siento agradecido, felicitar a todas las autoridades que han puesto énfasis así en esta mega obra. Sí, o sea, está bien bonito el carretero, porque yo siempre vengo cada año por trabajo, entonces ingreso por allá y este año me encuentro con la novedad que está bien bonito el carretero desde que empiezo. Nosotros estamos haciendo trabajar y nos ayuda esta oportunidad, dar la mano de obra local aquí a las comunidades que estamos aquí perteneciendo al Cantón Loreto. Entonces estamos muy agradecidos y que nos siga apoyando así en estos cunetas y bordillos. La mano de obra tiene que ser local de aquí, si posible, el 100%. Yo estoy orgulloso y contento que con todos mis compañeros de estas comunidades, de las diferentes comunidades de nuestra parroquia, que hemos estado día a día trabajando porque nos da esa mano, ese cariño, ese orgullo, que siempre estaremos felices trabajando mientras nos den este trabajito. Me sumo a la satisfacción y agradecimiento que tiene el pueblo de este sector, de Puerto Morialdo, del Cantón Loreto, porque hoy vemos cómo, primero la calidad, definitivamente la calidad de la obra es una garantía de nuestra empresa pública improvial y sobre todo se expresa también el cariño de la gente que hoy nos agradece por haber también garantizado el trabajo preferente que hoy reza justamente en la ley amazónica. Y eso hemos, nosotros también, nos hemos planteado y hemos plasmado el día en esta obra, sobre todo para que la gente tenga cómo llevar el sustento a su hogar en este tiempo que nosotros estamos haciendo estos trabajos. Entonces, en ese sentido, la satisfacción es inmensa.